Yo voy a comprar tu mantilla de vicuña, tu pollera y tu sombrero, mi amor, para bailar en la central. Yo voy a comprar tu mantilla de vicuña, tu pollera y tu sombrero, mi amor, para bailar en la central. ¡Un, dos, un, dos, un, go! ¡Eso moreno ha que el baile a tu morenada! Música Ayer volví solo por ti, para bailar en el carnaval, ayer busqué reconquistarte, para ser el dueño de tu amor. Sentí en ti mi corazón, cuando a la virgen del socavó, me odiaste, vi llorando, eras un ángel brillando a sus pies. ¿Cómo no poder quererte? ¿Cómo no poder amarte? ¿Cómo no poder decirte que has nacido para mí? Yo voy a comprar tu mantilla de vicuña, tu pollera y tu sombrero, mi amor, para bailar en la central. Yo voy a comprar tu mantilla de vicuña, tu pollera y tu sombrero, mi amor, para bailar en la central. ¡Un, dos, un, dos, seis, tres, tres, uno, uno! ¡Hey, hey! Ayer volví solo por ti para bailar el carnaval Ayer busqué reconquistarte para ser el dueño de tu amor Sentí latir mi corazón cuando la vi en el socavó De rodillas te vi llorando, eras un ángel brillando a sus pies ¿Cómo no poder quererte? ¿Cómo no poder amarte? ¿Cómo no poder decirte que has nacido para mí? Eres flor de primavera, eres tú mi piel morena Mi lucero y mi estrella, por ureña de mi amor Yo voy a comprar tu mantilla de vicuña Tu pollera y tu sombrero, mi amor, para bailar en la central Yo voy a comprar tu mantilla de vicuña Tu pollera y tu sombrero, mi amor, para bailar en la central ¡Hey, hey!